Bueno, la propuesta musical de SAIS, pues originalmente la mayor influencia era el punk. El punk entendido más como una actitud porque luego se espera que los músicos punk sean precisamente Lumpen o gente de la calle y cosas así, lo cual haría muy difícil que alguien se pudiera organizar para hacer un grupo si viviera en la calle, uno tuviera que comer, digamos que me parece un poco absurdo, pero bueno, el caso es de que el punk, como lo teníamos entendido, como lo tengo entendido, pues es más que nada una actitud. Si lo vemos, por ejemplo, cuando surgió en Inglaterra, el primer grupo de punk que hubo fue un grupo que se llamó The Dam, Los Condenados, y el primer sencillo que hubo de punk fue un grupo que se llamaba New Rose. Entonces, este grupo de punk es importante porque como les digo, pues fue el primer grupo que abanderó este movimiento y sin embargo no era un grupo de punk como serían después los Sex Pistols, era incluso un grupo de alguna manera glam. Es algo un poco paradójico, ¿no? porque el punk es, pues es precisamente lo contrario a una imagen cuidada y sin embargo este grupo de Dam, el cantante Dave Banyan, salía vestido de vampiro, con capas y maquillado y todo esto, que es un poquito contradictorio con lo que vendría después de los grupos punk como serían Sex Pistols, Ramones, todo eso. Entonces, bueno, la influencia del grupo fue el punk y quizá el primer grupo que hubo aquí en México sería Ritmo Peligroso, que en ese tiempo se llamaba Dangerous Rhythm, que habían tomado su nombre de una canción del grupo Ultravox. Entonces, hicieron ese grupo que se llama Dangerous Rhythm, me hice amigo de ellos, de Piro Pendaz, etcétera, que era el cantante del grupo y al poco tiempo yo había estado trabajando con un grupo que era más bien de rock progresivo, de rock experimental, que se llamó Decibel. Entonces, tras la desaparición de Decibel, Carlos Robledo, que siempre han trabajado musicalmente, y yo decidimos hacer un grupo nuevo y se integró Size con Illy Bleeding en la voz y Illy Stylett en la batería. Entonces, pues básicamente la propuesta original era hacer un punk y creo que también en ese sentido tuvimos nosotros influencias de Damme. Obviamente Illy era fanático de Dave Bannon y de Damme, y creo que hay cierta influencia de Damme en el grupo. La música, pues era una música sencilla, ese tipo de rock que son, pues una vuelta, un puente, otra vuelta, etcétera. Esa canción es muy sencilla, es una fórmula muy sencilla de la mayoría de las canciones de Size, sobre todo al principio, cuando comenzamos como un grupo, digamos, punk, con influencia también del New Wave, que el New Wave es un poquito menos agresivo, es un poco más alegre. Sería como el equivalente de lo que después se le llamó más recientemente el Happy Punk, de alguna manera. Entonces, pues bueno, la influencia que teníamos era el New Wave, el punk, y esto se vio reflejado en la primera etapa del grupo, particularmente cuando grabamos el sencillo de Tonight. Y algunas canciones para algunas grabaciones que se hicieron para Televisa, se grabaron varias canciones del grupo. Entonces, esa época es una época que era más punky, y que quedó representada, como te digo, en el sencillo de Tonight, que apareció también posteriormente una canción en Japón, en un disco que se llama Sound Cosmodel, tiene una canción de Size, que se llama Go Go Girl, que también era de la época punk de Size. Entonces, el grupo fue variando musicalmente, al ir incluyendo más y más elementos electrónicos, si utilizábamos una batería electrónica, una synth drum, y sintetizadores, entonces el sonido del grupo cambió mucho. De hecho, no era un grupo tan de guitarra, Carlos Robledo tocaba el arte, lo del sintetizador desde el principio, y la guitarra al mismo tiempo, lo que era muy característico, un poco, yo no he visto el más autónomo, el que toque la guitarra y el sintetizador al mismo tiempo, cosa que hacía Charlie, ya vendrá él a platicarles. Pero bueno, entonces, fuimos incluyendo más sintetizadores, lo que hizo que el grupo se fuera más un poco hacia lo que era el tecno-pop en ese momento. Claro, nosotros también escuchábamos esta música, que usas como Trabok, como Japán, Orquesta Almanueva de Dark, Duran Duran, y todo lo que era el tecno-pop, lo que también se llamó el romántico, el culto sin nombre, lo que llamaban. Entonces, pues hicimos una música más tecno, y esto se grabó en un maxi sencillo que produjimos nosotros mismos, que se llamó El Diablo en el Cuerpo, que esas fueron un par de canciones en español, traía El Diablo en el Cuerpo, y otra canción que se titula La Caballera de Berenice, fue un disco de 12 pulgadas, que produjimos nosotros, y nosotros hicimos todo desde el diseño de la portada, en la cual nos auxilió Mateo Lafontaine, o sea, nosotros le dimos la idea del diseño, la idea del logotipo, que es un dragoncito, y también de las letras del disco de Scythe, de El Diablo en el Cuerpo, que estaban un poco influenciadas por cierta portada de Blood, Sweat and Tears, que son unas letras, y que tienen el trazado alrededor de las letras de los círculos y líneas, que conforman de alguna manera el diseño de estas letras, ¿no? Entonces, como les digo, pues hay cierta influencia de la portada de Blood, Sweat and Tears, y finalmente Mateo Lafontaine, que también es músico, músico de grupo de cada dos, él es diseñador, rediseñador, y trabaja, lleva mil años trabajando en publicidad, él nos hizo el favor, ya que no le pagamos, de afinar este diseño, nosotros le dimos la idea del diseño, y él lo hizo ya, el dibujo Kine, porque es un dibujante profesional, entonces él ya hizo el diseño bien del dragoncito y de las letras, y así fue como quedó la portada de este disco, El Diablo en el Cuerpo. Finalmente, ya pasarían algunos años después de que el grupo se desintegró, cuando apareció el primer disco de SAIS, lo que pasa es que SAIS había sido contratado por discos Polygram para grabar un audio que se llamaba Nadie Puede Vivir Como Un Monstro, que es como se llama el documental. Este disco no apareció en el tiempo en que cuando se grabó, finalmente el cuate que estaba del productor nuestro, José Luis Villarreal, salió de la compañía de Polygram, nos quedamos sin productor, terminamos más o menos de grabar los temas que estábamos haciendo para este disco, y finalmente la compañía decidió que no iba a editar este disco, que no entendió de qué se trataba el disco, y que no lo iban a editar. Afortunadamente en esa época yo era director de la revista Sonido, y tenía muy buenas relaciones con discos Polygram y con otras disqueras, porque obviamente pues trabajaba yo directamente con las disqueras para las entrevistas con los artistas y las promociones de los discos, etcétera. Entonces, pues llegué a un acuerdo con ellos, y finalmente me entregaron a mí El Master, que no editaron del disco de SAIS, y pasaron varios años, ya fue, no recuerdo exactamente en ese momento del año, pero ya fue en los noventas que aparece finalmente el disco, el álbum de SAIS, que incluía las canciones del primer sencillo, Tonight y Daily Matrix, el EP de El Diablo en el Cuerpo, algunas de las canciones que habíamos grabado para Televisa de la época Pong, y las canciones que habíamos hecho para el álbum de Polygram. Entonces este disco que salió bajo el sello de Rock and Rock Circus, incluye prácticamente todas las grabaciones de estudio de SAIS, pero como les digo, pues ya salió extemporáneo, ya el grupo no existía cuando apareció finalmente el disco de SAIS. Después, pues este, nos dedicamos a hacer otras cosas, yo regresé a trabajar con el grupo de Sibel, que se me inicié profesionalmente en el 64, con el cual sigo trabajando actualmente, Ily, bueno, Dean Stilett, el baterista, este, él tiene su propio estudio de grabación y ha seguido trabajando por su cuenta como solista y con el grupo de su hijo al cual él produce. Ily Bleeding, después de la formación de SAIS, formó varios grupos, intentó hacer varios grupos, incluyendo el abrigo de Ana Pink, Smelly Colors, varios grupos tuvo Ily cuando estuvo tratando de hacer música nueva. Incluso hubo un grupo que ese sí grabó, que se llamó Ode, Ode, que sacaron un disco que se llama La Condenación de Fausto, en el que participan Carlos Robledon, los sintetizadores, y Samir Menaceri y Roxana Flores. Samir y Roxana tenían ellos un grupo que se llamaba Interface, que fue también uno de los primeros grupos de Tecno en México. Entonces ellos, junto con Ily y con Carlos Robledon, formaron un nuevo grupo que se llamó Ode, y editaron un álbum de música electrónica, un poco hacia el cyberpunk, tenía algunos elementos de punk, pero era básicamente música electrónica, no había batería, ni guitarra, ni nada, por los perpetuadores, y se sacó este disco con el sello Lejos en el Paraíso. Un músico que está casi olvidado, y creo que es un músico que vale mucho la pena, estaba Ily Bleeding. Posterior a esto, bueno, se desintegró, seguimos haciendo diferentes proyectos, saqué yo algunos discos de sol, está por mi parte, y luego Ily formó un grupo que se llamó Ily Bleeding y los Robotes Trucosos, con los que grabó un disco, que era como un mini álbum, un EP doble, incluía algunas de las canciones de Zayz en versiones nuevas, como El Diablo en el Cuerpo, más material nuevo de este grupo, los Robotes Trucosos. Desafortunadamente, Ily Bleeding tuvo un accidente en un carro, y perdió la vida un par de días después, debido a los golpes del accidente, fue una desgracia, porque precisamente él acababa de terminar la grabación de su álbum de Ily Bleeding, los Robotes Trucosos, que se iba a presentar aquí en Coyoacán, y desgraciadamente, pues lo presentaron sin él, se presentó el disco con el micrófono, en el escenario vacío, tocaron los músicos, pero no estuvo él, entonces fue algo triste, porque él tenía mucho interés en este grupo, que pues estaba tratando de revitalizar su carrera, que había dejado un poco a un lado, ¿no? Quiero recordar que también, pues él fue un gran performer, algo muy importante de Zayz, precisamente fue el trabajo de Ily dentro del grupo, porque no nada más era como cantante, quizá como cantante, no era un cantante excepcional, era un cantante muy bueno, porque sabía darle la intención a las canciones, pero sobre todo creo que fue un pionero realmente, y hasta la fecha, pocos cantantes en México le han dado tanta actuación, tanta interpretación, desde el punto de vista de actuación a las canciones, ¿no? Entonces, no solo era cantante, sino era un gran performer, por esto yo creo que eso ha sido lo que ha hecho, que Zayz se haya convertido en cierta manera, en una cierta leyenda, que se llama un poco de curto, debido a las situaciones de Ily, que eran muy agresivas, y en las que él se entregaba, incluso es memorable una situación que hubo del grupo, cuando se denunció el chopo, antes de que se reformara, en el que él, en la... en la... en la... en su actuación, agarró una botella rota y se cortó Ily bleeding en el pecho, hay en algunas fotografías que está así cortado en el pecho, se cortó el mismo, y ya de ahí se hizo el... pues el rumor o el chisme o el cuento de que en todas las actuaciones se cortaban, no, nada más se cortó esa vez, incluso en otra cortó a un chavo, pero sin querer, porque fue cuando se cerró una tienda de discos que fue muy famosa aquí en Coyoacán, que se llamaba Discos Yoko Quadra Sonic, era de la... junto con Hit 70, fueron las tiendas de discos más importantes en fines de los 70 y los 80, entonces cuando se... en la clausura de Discos Yoko tocó Saez, fue una de las primeras presentaciones de Saez, Ily también, como era muy agresivo y hacía muchas cosas mientras estaba cantando, rompió una botella en el suelo y un vidrio le fue a caer a un chavo en la cara y le cortó arriba de la ceja, afortunadamente no pasó nada, en un momento dado pues pensaba, no, se vaya a poner aquí agresiva la cosa, pero no, lo tomó por el lado punk y siguió bailando, sangrando y todo, y siguió la fiesta, ¿no? Pues bueno, eran esos tiempos, ¿no? Diferentes. Saez en realidad no fue un grupo de grandes masas ni nada, siempre tocábamos en pequeños clubes, casi casi que éramos el grupo de la casa de Hit 70, junto con, les digo, con Dangerous Rhythm. Pues fue una época en la que básicamente tocamos en este lugar, en universidades, también salimos a tocar en algunas partes en el interior de la república, pero eran en lugares pequeños, en clubes, no eran conciertos en estadios, ni nada de eso, eran conciertos pequeños, para 200, 300 gentes. Entonces, pues Saez fue un pequeño grupo que fue de los iniciadores del movimiento punk y new wave en México y posteriormente que influyó también en lo que fue el tecno pop y la música electrónica, los inicios de la música electrónica en México, también a mediados de los 80. Mi nombre es Walter Esnid, soy miembro del original, integrante del grupo Saez, y quiero invitarlos a la presentación del documental Nadie puede vivir con un monstruo, que fue producido por Mario Mendoza. Este es un documental que narra la historia de este grupo punk. Y quiero hacer hincapié que son comentarios de diferentes gentes, entrevistas de gente que estuvo alrededor del grupo, y cada quien da su versión del grupo. Entonces, pues son diferentes versiones, hay versiones o ideas que están contenidas en este documental con las que quizá no estoy de acuerdo, pero creo que vale la pena que lo vean, porque así cada quien puede formarse a su propio criterio acerca de lo que fue este grupo, un grupo que para algunos es considerado como fundamental para el desarrollo del punk y el new wave en México. Les recuerdo que la presentación va a ser en la Fonoteca Nacional el martes 4 de agosto a las 7 de la noche. Los esperamos, se van a divertir.